Hola amigos bienvenidos a mi canal en la cocina con Ernesto hoy te enseñare a cocinar espaguetis con pesto o tallarines verdes y te voy a mostrar paso a paso como a lograr estos tallarines de color verde deliciosos estilo peruano, vamos aquí estamos de regreso en la cocina con Ernesto y el paso número uno va a ser desde ese día muy temprano poner a marinar tu carne carne para asar, carne delgada, lo más delgada que puedas esto va a ser para acompañar nuestros tallarines verdes o nuestros fideos verdes y es muy sencillo que es el proceso de sal condimentar entonces por lo regular pues es pura sal y pimienta y jugo Maggi pero yo le pongo ajo y cebolla en polvo aparte de lo mencionado y el jugo Maggi en el de otro caso podías ponerle lo que también es el tallaraki el que es oscuro es salsoy sauce y ese también funciona entonces ese es el primer paso desde ese día que sabes que vas a hacer los tallarines verdes en la mañana lo pones a hacerlo, sacas la carne de un día antes para que no tengas dificultades por la mañana y ahí lo vas a dejar hasta el momento de cocinar que va a ser en el próximo paso y es muy sencillo, lo que queremos es que nuestra carne absorba previamente los sabores de lo que son las especies y los sazonadores y así mismo vamos a tener un mejor resultado en lo que va a ser nuestra comida y pues el éxito garantizado por nuestra familia que es a la que le vamos a dar el gusto de comer delicioso en casa así van a tener más ganas de llegar a casa para ver que es lo que mamá les ha cocinado pues aquí estamos en la cocina con Ernesto con el paso número uno que es sazonar la carne y continuaremos con el paso número dos que es hacer a poner a hervir nuestros fideos o tallarines y estamos en la cocina con Ernesto y lo ponemos en el refrigerador y lo tapamos continuamos pues estamos de regreso en el paso número dos en la cocina con Ernesto y es muy sencillo que es cocinar nuestra pasta, dejarla al punto, al delte no coserla del todo porque sigue el siguiente proceso donde se va a condimentar de lo que va a ser nuestra pesto verde y estoy utilizando lingüini que es de la marca Barilla mi preferida marca que con ella pues no batallo para esto pues se utilice una cucharada aproximadamente de sal y puse lo que son los lingüines o tallarines a cocer en un recipiente con agua hirviendo muy caliente para no dificultarme el proceso de que se ablanden entonces ahí los voy revolviendo poquito a poquito para que todo se vaya sumergiendo y vaya tomando lo que es el calor del agua ahí nada más voy a cocerlo aproximadamente entre cinco minutos, cuatro minutos que no lo quiero completamente cocido de todo porque no quiero unos fideos, unos tallarines que se estén desbaratando al momento de comerlo eso pues es como una pasta y no es lo que ando buscando o lo que tenemos que buscar para que se vea un platillo estético un platillo llamativo, un plato que llame la atención al gusto porque por la mirada empieza el gusto de la comida entonces revolvemos y así mismo el mismo tallarín va a tomar la sal que ya anteriormente le puse, la cucharada de sal de mar y van a salir con ya un sabor saladito que va a incrementar el sabor junto con la salsa pesto que te voy a mostrar como hacerla que es simplemente sencilla y continuamos aquí en la cocina con Ernesto con el siguiente paso suscríbete a mi canal en la cocina con Ernesto, dame like, comenta y aquí estamos, continuamos y estamos en la parte donde vamos a, los ingredientes que vamos a necesitar aquí tengo pesto, si te puedes dar cuenta, fresco cortado de acá de mi planta del huerto y acá tengo las espinacas para darle un poco más de resonancia y color a lo que va a ser nuestra pasta así quedaron los tallarines, ya los lingüines ya cocidos en punto al delte y aquí tengo leche evaporada o si no leche regular de la que tengas disponible y cuatro ajos para incrementar el sabor y media cebolla, un cuartito de cebolla y también vamos a ocupar, yo a este, yo le pongo una pizquita de lo que es este apre preparado de la marca Nord que ya es pesto hecho, pero solo un poquito le pongo, ahí tengo queso fresco y mantequilla y aquí la carne que la tuve desde la mañana y pues ya bien condimentada y le voy a añadir unos mushrooms para darle un poco más de color a lo que va a ser el guiso de la carne entonces vamos a empezar primero por la salsa ya estamos de regreso en la cocina con Ernesto ya tengo en la sartén lo que fue la cebolla, perdón, la pared, la mantequilla y ahí añadí lo que es la cebolla, el ajo y las pecanas todo esto lo vamos a llevar de la forma que se gratine lo que es la cebolla con el ajo y las pecanas y todo eso revolviendo y revolviendo y revolviendo la intención es de que no se nos queme, ponlo a fuego medio, no lo pongas tan alto porque si no se te quemaría la butter, la mantequilla rápidamente y no queremos eso vamos a añadirle lo que es un poquito de sal para resaltar el sabor de lo que va a venir que es el pesto nuestro pesto fresco cortado de aquí del huerto si lo tienes fresco lo puedes sembrar, es muy fácil, lo adquieres en cualquier tienda o la vecina no debe faltar que tenga ahí lo que es albahaca en México o en algunos países, en Estados Unidos se le conoce como pesto y pues ya una vez que nuestra cebolla veas tú el color clarito ahí vamos a añadir lo que va a ser el pesto fresco al sartén para que también absorba los sabores de la mantequilla con el ajo y la nuez todo esto y posteriormente estaríamos también añadiendo lo que va a ser nuestra espinaca que es para resaltar el color, sabor y todo, todo, todo rico, sabroso esta receta es originariamente del Perú así yo la conocí, si no pues ahí me corrigen y pues es deliciosa, un saludo a la gente del Perú que está por todos lados del mundo y sígueme en mi canal en la cocina con Ernesto y aquí estamos pues una vez que ya está en un paso donde no se nos vaya a quemar vamos a poner lo que va a ser allí él en la licuadora él lo que licuamos y posteriormente lo vamos a poner allí mismo vamos a poner la leche, el queso y todo junto ahí mismo lo vamos a licuar una vez licuado le vamos a poner lo que tenía yo, el pesto en polvo y lo vamos a licuar en cuanto nomás se disuelva el queso que es lo más complicado y lo vamos a regresar al sartén donde lo sacamos para que allí mismo vamos a unirlo con los demás ingredientes que va a ser la pasta, el linguini que ya está precocido precocido, perdón y ahí está, vamos a añadir un poquito de aceite para que no se nos vaya a adherir a pegar en la sartén y ahí vamos a añadir lo que licuamos de la pasta toditito, perdón de la salsa del pesto, pesto pasta pesto salsa y así mismo ahí vamos a añadir los tallarines todititos ya precocidos en un punto al dente para que en la segunda guisada o cocida ahí mismo se nos vaya a terminar de coser para que nos queden unos tallarines perfectos y no batidos que es lo que queremos que cuando tú lo tomes del tenedor se vengan completitos y no sea una sola pasta porque pues haría otro nombre de lo que estaríamos haciendo ¿verdad? pues sígueme en la cocina con Ernesto suscríbete, dame like, comparte y aquí estamos pues aquí estamos en el paso de lo que va a ser montar el plato y me la ingenie con estas baby romaine lechugas en esta es muy sencillo es tallarines así como quedó está caliente caliente, recién hecho al pesto, al delte y mira que delicioso está entonces así es una cosa grandiosa y fabulosa, riquísima y pues es muy sencillo, así nada más porque es una pasta como de entrada en el Perú se acostumbra comerla pues puede ser con este y un pedazo de steak un pedazo de carne asada o también con pescado o con cualquier guarnición o una proteína al lado pero lo regular pues es así ¿verdad? y le ponen a algunos un huevo encima un huevo estrellado encima y pues le voy a tomar foto porque es para la producción pues sígueme aquí en la cocina con Ernesto y me da gusto que sigas acompañándote gracias a todos los suscriptores añadidos y pues ahí la llevamos vamos en 480 y tantos y es un gusto anunciarlo y vamos adelante y seguimos en la cocina con Ernesto y pues ya estamos de regreso en la cocina con Ernesto para preparar lo que va a ser nuestra bistec o nuestra carne y pues para empezar yo puse una cucharada de aceite en el sartén en donde vamos ahí a estar revolviendo para echar también lo que son unos hongos, unos mushrooms y le voy a poner cebolla en polvo para que cojan un sabor riquísimo y nomás es una simple salteadita para darle sabor a los mushrooms que los voy a acompañar con la carne que tuve marinada desde la mañana y así va a resaltar el sabor de lo que va a ser los tallarines con el pedazo de bistec y los hongos y ahí mismo voy a retirarlos y los voy a poner en el plato donde voy a montar completamente lo que va a ser este delicioso platillo peruano un saludo de nuevo a toda la gente peruanita por todo el mundo se les agradece sus recetas y se les agradece sus comentarios entonces seguimos en la cocina con Ernesto sellando nuestro bistec o nuestra carne previamente ya bien marinada está deliciosa nomás de escuchar si cansas a oír el sonidito está deliciosa yo la voy a tener que picar en rayitas por como hago el video y como a la vez y no puedo darme el lujo de sentarme casi como la tontería rosa así cortarlo pues no verdad y pues así estamos haciendo este delicioso bistec si no tienes bistec puedes hacerlo también con este hígado o en otro caso podría ser pescado es una proteína que a ti te guste y que la puedas acompañar con los tallarines se puede poner incluso en el Perú si no tienes ninguna carne disponible en tu casa le ponen un huevo estrellado arriba pues ya corte la carne y la regreso al mismo sartén a que siga terminándose de sellar y terminándose de cocer y por lo regular ya esta carne ya está blandita la retiramos yo creo que ya es momento la llevamos a donde va a estar el sartén como te has podido dar cuenta y así sería una comida ordinaria en el Perú deliciosa fabulosa y fresca amigos que va a ser el deleite de tu familia le va a encantar a tus hijos te lo garantizo los que no les gusta comer verde van a empezar a comer verde y saludable sobre todo pues estamos en la cocina con Ernesto y seguimos aquí para adelante hola yo de regreso a disfrutar lo que va a ser mis tallarines verdes que también en México le podríamos decir como tallarines de espinaca mmm están riquísimos se siente la nuez se siente el sabor de de los condimentos todos juntos el de la albahaca mmm y son riquísimos mira que bello se ven los machos mmm suscríbete a mi canal en la cocina con Ernesto para seguir cocinando y haciendo más perfectas que tú quieras mmm mmm y sel $1 no no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!